Atención, en Por Aire, Mar y Tierra, Deporte y Velocidad con Johnny Feli. Buenas tardes a todos los oyentes de este espacio Por Aire, Mar y Tierra, sean todos bienvenidos. Esta es su sección Deporte y Velocidad, maestro, y no hay nada. Me puse la Sinova el miércoles, hasta mañana no hay vida. Bueno, señores, este fin de semana tenemos Spaz Franco-Chan, el premio Grand Prix de Francia. Vamos a ver si despierta Luis Hamilton, hay una lucha en las redes diciendo que ya se acabó la dinastía de Hamilton y de Mercedes, que va a ganar Mar Vestapen este año, tiene el mejor co-equipero ahí con Checo Pérez, que ganó la última carrera. Mar Teri Botta se está dejando mucho que desear, pero para mí Hamilton todavía tiene su brillo. Para mí ese es el favorito de esta temporada 2021 de la Fórmula 1. Así que hoy puede ser, este fin de semana puede ser un termómetro de este año, 2021, para ver cómo despierta el monstruo de Luis Hamilton, que tiene seis campeonatos en su haber. Yo creo que todavía es una torre muy difícil de derrumbar. El béisbol de las grandes ligas, ayer el bebé Fernando Tati Jr. se fue para la calle superangular número 22 de la campaña, empatando en todo Major League Baseball, con el otro dominicano, Vladimir Guerrero Jr., en la liga americana con los Blue Jay con 22, y que nuestros dos dominicanos están encabezando los cuadrangulares de las grandes ligas. También el mejor balonceto del mundo de la NBA, ayer otro partidazo, donde Chris Middleton del equipo de Milwaukee Bucks sacó la cabeza por el equipo de Milwaukee, derrotaron 103 por 84 con 37 puntos en Middleton, empatando la Serie A3 contra el equipo de Brooklyn Next. Así que mañana va a haber un juegazo allí en Brooklyn. Ahí Middleton ante Tocompro contra James Harden, que está muy por debajo de su producción, y la supermáquina Superman, el señor Kevin Durán. Hoy, partido número 7 entre Atlanta Hawks y el equipo de Philadelphia 76, que al partido número 6 está 3-2 a favor de Atlanta, con esa derrota tan espeluznante antes de ayer de Philadelphia, teniendo una ventaja por encima de 25 puntos perdió este partido. Vamos a ver si puede despertar Joel Embiid y también Ben Simmons, el equipo de Philadelphia, y pueden empatar la Serie A3 con el equipo de Atlanta. También el equipo de Utah Jazz, el equipo de Clippers, el día de hoy, vamos a ver si puede despertar el Utah Jazz, los Clippers, sin Kawhi Leonard, pero se ha puesto la capa de Superman también Paul George. Señores, Al Horford vuelve al equipo de Boston Celtic. Parece que había donde hubo fuego, cenizas quedan. Había todavía un pequeño romance ahí, luego de que Al Horford se fue por unas monedas de más hace tres años con el equipo de Philadelphia, luego se fue a Oklahoma el año pasado, no pudo encajar en ese equipo y Oklahoma lo cambia al equipo de Boston por Kemba Walker. Así que Al Horford, nuestro dominicano, vuelve este año a partir de octubre, que se va a abrir la próxima campaña de la NBA con el equipo de Boston Celtic. Todavía le queda un año garantizado, yo no sé mi garantizado. Puede ser muy posible que para mí el equipo de Boston se lo garantice en el año 2023 y pueda terminar ahí su carrera al Horford con el equipo de Boston Celtic, que es un gran equipo ahí con Jalen Brown y también con Jason Taylor. Hasta aquí las deportivas, este es su programa Por Aire, Mar y Tierra, una de las vías en el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!